Yo de pequeño lo viste claro En el colegio fuiste repudiado Lo destacabas en su esquema Mira hasta el frente y si ve la senda A veces es bueno, mira a un lado Desde tu prisma, busca otro plano Cuestona siempre lo que te enseñan Abre tu mente, busca recuestas La puta calle fue en el toquedo Lobos peleas y tapicheos A los catorce fui detenido Perdona madre todo lo sufrido Salvajes En un mundo turbado y adoctrinado Somos salvajes Radicales como nuestra duda realidad Somos salvajes Salvajes Tomas os vamos a respetar Porque somos salvajes El barrio es nuestro corazón ¡Gol! 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 Bandazos de curro a curro, comiendo mierda aunque sin estudios Mano de obra, trabajo duro, espalda rota por patos duros Viviendo así los pendientes de un lío, con un pis siempre dentro del presidio Luchando contra tus propios demonios, en este efecto yo estoy en manicomio Cuatro de mil como a la gente humilde, nos han guiado solo para servirles Siempre jodidos, luchando el doble, nuestro coraje los hace nobles Salvajes, en un mundo turbado, adoctrinao, somos salvajes Radicales como nuestra duda realidad, somos salvajes Salvajes, no más nos vamos a respetar, porque somos salvajes El barrio en nuestro corazón Salvajes, en un mundo turbado, ya no tiramos Somos salvajes Radicales como nuestra duda realidad, somos salvajes Salvajes, salvajes No más nos vamos a respetar, porque somos salvajes El barrio en nuestro corazón 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 El barrio en nuestro corazón